Música Que onda, que onda muchachos, muchachos, esperen que pongan un poquitito de música Ahora si, con esta música nos motivamos un poco mas y les pregunto ¿Como andan esas bestias mortaleras? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, tíos, cabros, huelles, caucitas, parceros, mis panas Muchas gracias por estar acá presentes como siempre haciendo el aguante Al final del video es muy probable que mande saludos, depende si esta la comida o no Si, vamos a mandar saludos Bueno, este video se trata de todos los cánceres, como dice ahí en el titulo que te vea, no lo puse ni lo subí De todos los personajes Así que esto lo vamos a hacer rápido, sin cortes, ni ediciones, ni nada Bueno, para los que no saben, Scorpion es de piscis, no mentira, Scorpion tiene un cáncer Que bueno, el teleport normal se hace abajo atrás, patada abajo, fíjense, le pega El cáncer es con el teleport, para hacerlo, si o si, tenes que estar en el aire y apretas el mismo comando Abajo atrás, patada abajo, o sea, si estas en play, es X, si estas en Xbox, es la letra A Bueno, como dije, para hacerlo lo tenes que hacer en el aire, miren, pero lo tenes que hacer un milímetro antes de que toque el suelo Viste, ahí no me salió Bueno, vamos a hacerlo Dale Tilín Dale Tilín Ahí esta, eso Tilín Es muy complicado de hacer Es justo antes de que toque el suelo, ahí va, eso Tilín Cuesta bastante Pero es fachetísimo, chabón, es fachetísimo Bueno, si te sale, si te sale joya, tenes la posibilidad de meter presión, un agarre, o lo que se te cante Le haces un golpe abajo, un golpe arriba, eso todo depende Ya todos saben que el teleport normal de Scorpion, el oponente te espera abajo, te da un gancho y te castiga Tanto si es normal, o es con barra, el oponente te espera abajo y te castiga Pero, si lo teníamos mejorado, fíjense, a ver, a ver si te sale No me estás saliendo, no me estaría saliendo el cancel Dale, chinchulín Bueno, dale, haceme quedar mal Scorpion Bueno, si te sale bien, el segundo golpe le va a pegar solamente ese, el primero no le pega Fíjate, el normal sería, le he dado los golpes y con el cancel le estaría dando solamente el segundo golpe Está muy bueno, porque te va a esperar para darte el gancho, pero no va a poder No se puede dar gancho si cancelas bien, es genial, es genial el cancel ese Bueno, rápidamente pasamos al siguiente personaje Así, la cancha, no importa, esto tiene que ser rápido Esto tiene que ser rápido, bueno, Liu Kang, tiene el cancel del STAM Haces abajo o atrás, piña alta, y te hace esto Esto lo podes combinar tanto con cualquier botón Ese es con círculo, con X, un cuadrado, que lo levanta para continuar el combo, y con triángulo También lo podes cancelar haciendo dos pasos para atrás, ahí, rápido O dos pasos para delante, como para meter presión y agarrarlo, ustedes saben O si no, lo cancelamos con un poder Ahí está Y eso, bueno, esos serían los cancel de Liu Kang Pasamos al siguiente personaje Los vamos a pedir siempre a Zapsido, pobrecito Pobrecito, no nos hizo nada Al Messi Bueno, Kunlao Tiene un cancel Que es, miren, el teleport normal quedaría así Para cancelarlo tenemos que apretar cuadrado Ahí, ¿ven como que hace una animación? Cuando va cayendo Ahí, cuando va cayendo Opa Si lo hacemos muy antes Va a ser ese agarra en el aire Que nos van a castigar con un gancho Bueno Si nosotros hacemos el cancel bien Aún así, el rival va a esperar allá Pongo un gancho, listo, nos castiga Pero si hacemos el teleport gastando una barra Eso tiene armor Ya saben que el armor es una prioridad Es un escudo Que nos va a proteger de cualquier golpe Y vamos a castigar nosotros A ver si me sale Me cuesta mucho ahí Bueno Ahí cancelé mal Pero Con el cancel bien El tribal nos va a pegar un gancho, lo que quiera Y nosotros Pa, 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 vamos a entrar en combo Y lo castigamos Para que me cuesta Ahí está Ay dale, hace bien Cáncer, amigo Ahí está, perfecto Y lo castigamos Me costó y eso que el cumulado es mi personaje Vamos a ser, ¿no? Genial, amigo Para que salga bien A algunos le va a costar hacer el teleport Va a ser abajo, arriba Y va a apretar R2 Para tirar con barra Pero no sale Si así hay que apretar R2 Dos veces O sea, abajo R2 Arriba R2 Y ahí sí sale Es la magia Una vez, ahí me... Pimba ¿Por qué me está costando ahora? Ah, dos veces Pim, pam Re que lo explicaba y el chavo no lo sabía hacer Bueno, vamos al siguiente personaje Ya saben cómo es el cancel Es... Esperad un poquito Que caiga Y ahí cancelas Ya está, listo No hay más explicación Cualquier cosa va en el tutorial de algún lado Que va a estar mejor Me faltó un... El... Sub-Zero El buen Sub-Zero Me faltó El buen Messi Ya me estaba olvidando de vos, chiquilín Eh... Pim, pum, pam, pim, pum Bueno Sub-Zero tiene dos cancels Uno es el del Atrash Triángulo Que este es un golpe Overhead Que lo deja congelado y para seguir en combo Pim, pum, pam, pim, pum Listo Esto se puede cancelar Está bueno para una congelada Porque tiene un reset Y acá lo puede meter ¿No? Tiene un timing eso Es bastante complicado A mí me cuesta Bueno La cosa es que si El rival va a pensar que le vas a pegar ahí Y lo cancelás Y lo vuelves a congelar Es... Esto se hace atrás triángulo nomás Y se mantiene Pero vos para cancelarlo haces dos pasos para atrás O dos pasos para delante Atrás triángulo Y dos pasos para delante Y ahí Le manda la presión ¿Se entendió? Ahí espera Genial Y bueno, y el otro cancel Para que lo vamos a defender por las dudas Es con el X-Ray Y acaso haces dos pasos para delante Lo cancela Pero Vas a perder las tres barritas Únicamente te sirve para Para finalizar así Porque vos sabés que el rival se está despejando mucho Y está por morir Pero tampoco hace falta Finalizar con un agarre Vos te fijás Pero, acordate que gastas ahí todas las tres barritas Bueno, siguiente personaje Sindel Le pegamos a Messi Vamos a sirruñar así Y erigirlo rápido El cancel de Sindel está genial Pero es muy difícil de dominar Por lo menos para mí Bueno, es A ver, abajo, arriba, no Es abajo, abajo, arriba Es el movimiento Pero abajo apretas Defensa solamente El botón de R2 Y cancela Cancela rápido Es genial, chabón Es genial para meter presión Por ejemplo Bueno, Oscar Broly Lo usa una locura Y le sale muy bien esto Yo como no uso a Sindel Él hace maravillas, chabón O sea, hace de todo Así que si quieren ver Como se cancela con Sindel Vayan al video de Oscar Broly Que es una maravilla Como juega ese muchacho Pongan ahí en Youtube Oscar Broly y Sindel Y van a ver lo que es una verdadera Sindel Una locura lo que juega ese tipo Bueno, sirve más o menos Básicamente para eso También vos podés hacer el maga ahí Y lo escupís Pero es más para la presión Amara el coso La patada Ahí, este Está bueno Está bueno para marear al rival Es una genialidad El cancel de Sindel Algo bueno tenía que tener personaje Pasamos al siguiente Luchador Ermac Ermac tiene cancel? Si Tiene cancel Tiene cancel Bueno, a ver El movimiento de Ermac Es igual al de Sindel Abajo, abajo Arriba Claro, si no lo cancelas Pega en el piso Es imbloqueable La única manera de zafar del rival Es que salte No hay otra manera Si se defiende le pega igual Porque es imparable Imbloqueable Bueno, esto se cancela Haciendo A ver Una vez para abajo O dos veces Dos veces para abajo El movimiento es dos veces para abajo arriba Y se cancela haciendo Dos veces para abajo Ahí está Tenemos también la opción de Cancelar con este poder O con un teleport Tenemos esas dos opciones Por ahí el rival Sabe que Vamos a caer ahí Y va a saltar Para que no sea imbloqueable Y vamos a perder con el teleport ¿Se entendió? Bueno, genial Pasamos al siguiente personaje Rectile Bueno, este muchacho No tiene cáncer Así que pasamos al siguiente Kitana La princesita Kitana ahí Usada por Facu Andilada tanto por Alcris Eh, toqué bien acá? Si Bien No, estoy haciendo cualquiera Me parece que le puse animación a la guía No Bueno, Kitana Tiene un solo cancel Que es el cancel del abanico Pero abanico gastando una barra Hacemos dos pasos para adelante Y se cancela También podemos hacer dos pasos para atrás Para hacerlo tenemos que Mantener el cuadrado O sea, hacemos abajo, adelante Cuadrado Y R2 O sea, el de defensa Mantenemos solamente cuadrado Y hacemos dos pasos adelante Y cancelamos ¿Para qué sirve esto? Para sacar muchísimo daño En el combo Solamente con eso, 41% Esto se puede continuar en el combo Vamos a rogar que nos salga bien Bueno, no me salió Pero saca como 57% Ahí porque hay que tirar más magia de lo necesario Así que pasamos Al siguiente Luchador Si quieren ver los combos Vayan al tutorial de Kitana Johnny Cage ¿Tiene cancel? Si, tiene Él tiene cancel Tiene un cancel solo Que es el cancel Del atras triángulo Así como Sub-Zero Atras triángulo Pa Y esto te da pa 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 Ok Es imbloqueable Es imparable Me olvidé decir que el de Sub-Zero También es imparable Y es Overhead O no es imparable Si es imparable Es Overhead Solamente si lo haces rapidito Este no me fijé si es Overhead A ver Voy a defender siempre agachado A ver No, este no es Overhead Bueno, con Sub-Zero Lo haces rápido así Y es Overhead Si se defiende igual Pa, listo Listo, chingar Bueno, Johnny Cage Tiene solamente ese cancel Que es atras triángulo Mantenes Mantenes triángulo A ver Si, mantenes triángulo Y haces Dos veces para atrás O dos veces para adelante Como más te guste Atras triángulo Solamente mantenés triángulo No puedo hablar Y eso Vamos al siguiente personaje Shade 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 tiene cancel? A ver, déjame pensar No, no tiene Milena tiene cancel? No, tampoco tiene Nightwolf? No, tampoco Cyrax? No tiene Nutsiwot? Uy, no me acuerdo No, Nutsiwot no tiene Smoke? Si, Smoke tiene Bueno, ninguno de esos Que fue Shade, Milena, Nightwolf, Cyrax Tenía Bueno Atrás y adelante Cuadrado tenemos el movimiento Este Que si por ejemplo Sapsiro nos tira un poder Nosotros hacemos el parry Y le va a pegar Si gastamos una barra Sapsiro nos tira un poder O nos pega Nos da cualquier golpe Mientras que no sea un golpe low Que nos pega abajo Vamos a responder con el poder Y lo vamos a castear Esto se puede cancelar Para hacer un agarre También Haciendo dos pasos para adelante O dos pasos para atrás Acá mantengo cuadrado Una vez que lo hago Y hago dos pasos para adelante Y lo agarro Tanto con barra Como si Ah, no tengo más barra Vamos a ponerle Ahí está Es buenísimo Dura mucho Fíjense Lo estoy manteniendo Dura una banda Esto lo mantenés cuadrado Dura una eternidad Y el rigor va a decir Bueno, lo voy a pegar No, no me vas a pegar nadie A él le pegas un gancho Hace lo que quiera Ese sería el único cancel de Smoke Ah, no me fijé si tiene cancel No me acuerdo En realidad no me acuerdo Si tiene cancel en el S-Ray También En el S-Ray también tiene cancel Y tiene armor Este Este S-Ray Este cancel Así que aprovechen eso Si quieren también Por ahí Cancelamos Y el rival nos va a pegar un gancho Y no va a hacer nada Porque tenemos la prioridad del armor Siempre y cuando Eso me olvide decirlo tanto En todos los cancel Que tienen armor Siempre y cuando tengamos más de 15% de vida Porque si tenemos poca vida Y nos queremos hacerlos locos Un simple gancho Pimba nos mata Aunque tengamos armor Porque siempre nos va a quitar Siguiente personaje Espero que me hayan entendido eso Sector Tiene armor Tiene cancel Si Tiene Tiene un cancel No se si sirve mucho Pero a mi me gusta Es el arriba X Es el mata cucarachas Mire Es el pasito De baile Bueno Arriba X X Es un golpe Que le pega abajo Y si haces Arriba X círculo Es un golpe Overhead O sea Overhead es que le pega Si te ha agachado Y estos se continúan con vos Pim pom También podes hacer ahí Le tiras el misil Que no sirve mucho Es más que nada Para cancelar con la patadita Esta O con esta O también El rival Le haces un delay ahí Y va a decir Ah listo Me va a pegar un Overhead Porque ve que levantas Mucho la pata Y le tiras ahí El low O también no le tiras nada Dos fases para delante Y un agarre Vos elegís las opciones Chango Pero es solamente Ese cancel El de arriba X También cancelas con los poderes Pero para mi no vale la pena O quizás si No se depende A ver Te vas fijando Te vas fijando Vamos al siguiente personaje Rapidito Soña Tiene cancel Sí Obvio que tiene Está rota esta muchacha A ver Bueno tenemos el stand Que es abajo atrás Triángulo O sea piña alta Y ahí lo podemos combinar Con un montón de cosas Con un montón de cosas Ustedes desean afirmar Buscan También Se cancela haciendo dos para atrás O dos para delante Está genial Puedes cancelar con lo que es elegante Es tanto como el stand de Lukan Es lo mismo Es lo mismo Cancela con poderes Cancela con movimientos Ese sería El cancel que tiene Soña También tiene cancel del besito A ver Pero al besito Hay que tirarlo con barra Y es lo mismo Cancel as como para Vamos a poner barra Como para meter presión O un agarre Ustedes Ya saben las opciones ¿No ves? Hay cancel haciendo para adelante Que esto pega a low Pega low Y tiramos este Genial Es genial El del besito está bueno también El del besito es genial Pasamos al siguiente personaje No tiene más cancel Esta muchacha Ya demasiado Demasiado chabón El siguiente es Shaxx Este no lo practique Así que no me acuerdo A ver Creo que es abajo atrás piña baja Sí, perfecto Este hay que cancelarlo rápido Ah no, no hace falta, mirá Lo podés cancelar ahí Cuando está peor pegarle en el piso ¿Lo podés cancelar rápido? ¿O lo podés? Ahí, antes que toque el piso Uh, antes que toque el piso Más jodido Pero está buenísimo, mirá Voy a decir ¡Pah! El rival va a pensar Que va a tener que saltar Porque eso es imbloqueable Si así tiene que saltar A ver si cancela para adelante Cancela para adelante También es genial Y bueno, y lo agarramos Con un anteaerio de piñas Por ejemplo A ver Supongamos que saltó, ¿no? Y lo castigamos ahí Es el único cancel que tiene Que es abajo atrás X Ni abajo O abajo adelante Ni abajo Es depende Si lo haces abajo atrás Pega ahí cerca Y si lo haces Abajo adelante X Es una distancia media Para tirarlo a distancia lejana Es abajo atrás adelante X Ahí está Y si lo tiras con barra Bimba Sirve para el reset Con barra Si se puede bloquear Eh, perdón Cancelar Si, también Eso no sé si tiene armor Una vez que lo cancelo Estaría bueno Investigar Pero es el único Eh, cancel que tiene Jax Que está genial Bueno Bueno, me seguí un poquito Vamos al siguiente personaje Está mostrando los reset Eh, Jax Kano ¿Kano tiene cancel? ¿Sabes qué? No sé Vamos a probarlo Vamos a probarlo Esto me olvidé de chequear Vamos a probarlo Creo que Pude llegar a tener un cancel Con la bolita mejorada A ver como resto No, bolita mejorada Ahí está No, no cancela ni a palo No hay forma de cancelar Así que Kano no tiene cancel El Striker tiene Si, quiere Quiere Tiene el cancel de la Pistola Vos mantenés ahí cuadrado nomás Es atrás adelante cuadrado Cancelas tanto haciendo dos pasos para adelante O dos pasos para atrás Solamente eso Es para amagar Si vos que el personaje Va a saltar en algún momento Lo alargas Y dispara Con las dos pistolas también Trajando barra Ahí le haces un delay Lo mantenés Y soltás Solamente tiene ese cancel de estos muchachos No sé si les hace de útil Quizás para el combo este Claro Ahí hay que gastar barra Para hacerlo más rápido Y ahí continúan en combo A ver como era Si Vamos a hacer un ejemplo Me olvidé Era atrás Atrás X Último ejemplo Listo Y vos sabés como continuarlo Zafa el cancel Si, zafa Todo cancel está bueno Siguiente personaje Kano Striker Shansun Shansun ¿Tiene cancel? Me parece que no tiene Baraka tiene No No tiene Cabal Obvio que tiene Ya lo conocen todo El cancel de cabal La corrida es Atrás adelante círculo Y cancelás rápido Haciendo atrás R2 También lo podés cancelar con los poderes Ahí Pero lleva un poquito más de Práctica A ver con este Bien Bueno Ya saben como es el cancel de cabal Tiene ahí el timing Y ¿Qué les puedo decir? Ya saben como juega cabal Es el mejor cancel de fuego Bueno Lo repaso Atrás adelante círculo de la corrida Y para cancelar rápido Es atrás R2 Rápido si estás en presión Si estás lejos También lo podés cancelar ahí en la cara A ver si me sale cancelárselo en la cara Ahí está Simba Bueno Vayan a los videos de cabal Si quieren aprender bien a los cancel Cancel de Raiden ¿Tiene cancel Raiden? No No tiene Freddy ¿Tiene cancel? Obvio que sí Papá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno El cancel de Freddy Es el stand El abajo atrás Círculo Este lo cancelás también Haciendo dos pasos para atrás Los pasos para adelante Lo podés combinar con cualquier cosa Con un teleport Con cualquier poder Con todos los poderes que tiene Freddy ¡Qué asco! ¡Qué asco! Lo podés launchear Lo podés regular para arriba Eso significa launchear Le podés pegar un overhead Vamos a launchear no Porque vean que se puede continuar el combo Eh... Lo podés hacer un low A ver... Llega... Ahí está... ¿Y con el círculo qué hace? Ah, con círculo es lo peor Porque es como que... No hace nada Como que cancela pero tarda dos días Miren todo lo que tarda Así que conviene más Cancelar con un poder Con un tele Con lo que sea Bueno Y creo que todos los... Los... Eh... Están de esto quedan safe No son castigables Ahí vos podés variar con el overhead Con el low Con este Y vas fijando Está muy bueno El stand cancel de Freddy ¿Se entendieron? Pin pum pam Ahí pin... Me alejo Ese es el cancel de Freddy Una genialidad chabón ¿Rayne tiene cancel? Sí Muy buen cancel también de Rayne Rayne tiene el cancel de las patadas Me lo habían preguntado en el comentario Igual yo lo expliqué en los videos La patada de Rayne La patada de burro es abajo atrás círculo Pimba Si mantenemos círculo Hacia el delay Y pega Lo cancelamos haciendo dos veces para atrás O dos veces para adelante Está bueno utilizarlo con barra Porque eso tiene armor Y... Es genial tener el armor Es una herramienta muy buena Eso se puede combinar Gastando barra Esto entra en combo Pero tenés que tener unos dedos súper ágiles A Roman No sé cómo le sale a mí No me sale siempre que lo practiqué Me costó mucho No me sale chabón Que lo intente Si me llega a salir Es un milagro de Messi Bueno Ese sería el cancel de Rayne Ya saben ese abajo atrás Círculo Mantenemos círculo Y hacemos dos pasos para adelante Lo combinamos con la patada ¿no? O sea Círculo X Movimiento de la patada Y si querés lo cancelar Si querés no Le haces un delay Es para marear al rival Está muy bueno Creo que solamente tiene ese cancel Pasamos al siguiente personaje Es Scarlet Se podría decir que tiene un cancel Se podría decir A ver A ver, a ver, a ver Scarlet El cancel que se puede decir Ah, sí, mirá ¿Cómo era el poder? Ahí está Abajo adelante, cuadrado Si mantenemos Le hace el delay Lo podemos cancelar Dos pasos para adelante Dos pasos para atrás El de para atrás es malísimo El para adelante está bueno Y bueno, para la presión Es una genialidad La presión ya la conocen todos La... Esta La que saca un chipeo Terrible Bueno, me salió bastante bien A pesar de que ni lo practiqué Genial, chabón Esto... Hay un golpe que es overhead O sea, si el rival se llega a estar defendiendo Agachado Le va a pegar Este es con barra Que se hace el cancel más rápido Y está... Genial ¿No ves ahí sin barra? Tarda un poquito más Vamos a hacerlo sin barra A ver si me sale Ahí no me salió Tiene... Tenés que esperar un poquito más Para que me cancelé sin barra Claro... Y con barra Si cancelan los chapas Bueno... Este sería el cancel de Scarlet 1 Y creo que se puede considerar cancel a este también A la corrida que es abajo Adelante X Lo puedes combinar con... Un low A ver... 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 Creo que no tiene más A ver... Si hago... No sé... Bueno... Eh... Yo creo... Que se puede considerar un cancel No sé... Vamos a ver si hay algún otro personaje Shiba... ¿Tiene cancel? No... ¿Pero se podría decir que puede cancelar el teleport dirigiéndolo? ¿Se podría decir o no? A ver... Si... Podés cancelar el... El teleport... Elegís para donde querés que caigas y para atrás... O para adelante del personaje... O le cae encima... Más que eso... No tiene... Lo mismo con Quan Chi... Quan Chi lo mismo... Quan Chi lo mismo... No tiene ningún cancel... Tiene... El teleport que le dirigís... Si caes adelante... O caes atrás... Manteniendo, ¿no? Vos el teleport normal lo haces... A hoja atrás X... Y le cae encima... Si vos querés que caiga de este lado... Mantenés para... Atrás... Si querés que caiga de aquel lado... Mantenés para adelante... ¿Se entendió? Perfecto... Bueno... Un personaje... Cyber... Messi... Messi... Roboto... Que quede claro... Yo no tengo nada contra Messi... Es solamente por el meme... A mí Messi me encanta como juega... Me encanta como persona... No comete errores... Es un ser... Perfecto... Chao... Porque dice... Eh... Sos re hater Messi... Nada, nada que ver... Me agrada... Me agrada Messi... Bueno... Este muchacho... Tiene cancel... A ver... ¿Se podría decir... Este... A ver... Este tiene cancel... Esto no lo chequea... Quería ver si... Esto lo cancela... No... No... Pensaba que esto... Se podría cancelar... Haciendo dos pasos para adelante... O dos pasos para atrás... Pero no... Eh... Lo mismo con este... Bueno... ¿Se podría decir que tiene... Un cancel con la patada... Arriba... Arriba... Arriba círculo... Lo puedes combinar con otras cosas... ¿Se podría decir un cancel o no? Que esto sirve para el combo... No... Así no era el combo... La verdad que no me estoy acordando... Bueno... Ahí se combinaba este... Pim pum pam... Y... Le pegaba la patada... Gente... Muchachos... Eso sería... Todo... Espero que la música... No haya estado muy fuerte... Espero que me hayan entendido... Son todos los personajes... Que tiene cancel... Repasamos rápido... Los que no tienen... Rectine... Kitana... Ah no... Rectine... Shay... Milena... El indio... Cyrax... Nutsaibot... Kano... Baraka... Jansum... Raiden... Eh... Kenshi no tiene... Me lo voy a nombrar... Nombrarlo no tiene... Y todo lo demás... Si... Creo que... Quedó perfecta la explicación... La verdad que ni idea... Yo... Creo que sí... Bueno... Gente... Vamos a la parte de los saludos... Esto se hizo larísimo... No... 26 minutos... Mira... Bastante... Más rápido de lo que pensé... Así que pasamos a esa partecita... Bueno... Vamos a saludar a las personas que comentaron el video del FT5 que hice contra Facu Super Lógico... Que fueron... Ah... A ver... Martin Reynoso... Dice... Que humildad la de Jesus con 5 likes... Muy poco comentario guacho... 70... Eh... Eh... Ya me mal acostumbré... Así que... Por favor comenten... Ahora... Note... También saludos... Que dice... Para cuando un FT10 con desafío de suerte... Eh... No sé... Note... Tuviste 5 likes... La verdad que ni idea... Puede ser... No... No sé si a ustedes les gusta la idea... A mí más o menos... Y ya que estamos... Le respondo acá... A Richard... Que dice... El de Kitana Solo se sabía un solo combo... Pero era el que más daño hacía... Mis respetos... Eh... No... No es que se sabía un solo combo... Se sabe un montón de combos chabón... Pero para qué va a ser... Un combo que saca menos daño... Obviamente vas a ir... Para el combo que rompe todo... O no... O me equivoco... Bueno... Saludos a ustedes... Muchachos... Y pasamos... A ver quién elige el bot... Así con puro corte... La música va a quedar todo cruciada... Pero no importa... No importa... Bueno... Ya vamos terminando el video... Chinchulines... Los elegidos por el bot... Fueron... Renato y Youtube... Que dice... Jesus... Jugando una partida... Jugando con el teclado de la PC... Imposible... Soy de madera... Con el único que pudiera jugar bien... Sería con Johnny Cage... Creo... Saludos... Renato... ¿Qué dice Ermac? Jesus... Ermac... ¿Cómo andamos? Juan Carlos... Blink... Be... Jesus... Va a soñar con Kitana esta noche... Ojalá... Coyita... Saludos... Blink... Mariano... Maras... God... Dice... Saludos Mariano... Gracias por comentar... Elcaza... Mierda... Todos... 20.0... Wow... Una versión re... Gracias Elcaza por comentar... Saludos bro... Zaperro... 312... Hola Jesus... Hola Zaperro... Mario... Iván... Básquet... Paredes más largo... El nombre no podía tener... Buen video... Peleas bien... Siempre con un espacio... Me sacas una sonrisa... Saludos... Mario... Gracias por comentar a mi club... Nacho... Hace más de estas peleas... Que me encantan... Dale Nacho... Dale... Van a venir más FT... Un saludito... Y Betty... Facutuzzi... Olivera... Lo dije bien... Espero que sí... Nadie... Absolutamente nadie... Chat de Jesus... Puta gitana... Está re loca... Posta... Estaba loquísimo... Esa gitana... Y Lasherx... Que pone... Segundo... XD... Saludos Lasherx... Y saludos... A todos guachos... Se volvió a repetir la música... No sé... Muchas gracias... Gente... Por el aguante y la buena onda de siempre... Espero que... Les haya gustado este video... Espero que... Comenten... Que ya saben que si comentan... Aunque sea un puntito... Me ayudan con... El algoritmo de YouTube... Porque YouTube dice... Mirá... Te comenta mucha gente... Pero está re bueno el video... Eh... Pero solamente... Pido un comentario por persona... Ya dos comentarios... Es contraproducente... Es como que dice... Uh... Te comenta mucha gente... Pero siempre el mismo... Así que... Como digo... Solamente un comentario... Por persona... Muchachos... Tomen agua... Que hace mucho calor... Yo en este momento... Estoy grabando sin ventilador... Se me está prendiendo fuego la PC... Estoy sin ventilador... Para que tenga mayor calidad de... De audio... Para que se escuche mejor... Porque si no... El ventilador le va a pegar el micrófono... Y... No da... Va a quedar feo... Y por último... Le mando saludos... Ahí a los miembros de la... Familia Mortonera... Que son... Los que apoyan... Monetariamente ganan... Que están bancando ahí... Tommy Mine... Araceli Hugo... Son más... Son más... Alel Elfrán... 092... Agustín Alejandro... Ojoez... Rodpool... 313... Valverde... Azure... 20... 21... BRFACU... Super lógico... Aquí me queda... Este tiene un nombre largo... Me parece... Víctor Manuel Juárez... Hualito... Tomá... No tenés hambre... Chabón... Eh... Saludos también... Ronin... Santino Faciolo... Faciolo... Lo dije bien... Sí... Y... MQ... Significa... Mar de plata... Para los que no saben... Bueno... Gente linda... Gente hermosa... Espero que les haya gustado el video... No sé cómo quedó... La verdad... Eh... Le mando un abrazo... Bien grande... Y... Hasta... La próxima... La próxima... La próxima...